Bueno chicos, como te editamos aquí un nuevo video para el canal, soy KankerGamer y esta vez continuamos con esta serie de la 1.16.2 Minecraft Survival Así que bueno, continuamos donde dejamos el capítulo anterior, donde lo dejamos ahí abajo, pero como ya podéis ver me trasladé a este lugar Porque aquí será nuestra base principal y de ahí iremos al Nether obviamente Pero lo quería hacer cerca de esta parte de la aldea y también por allá que es parte del spawn y por allá el desierto Hoy creo que es la mejor zona, así que bueno, y así más chachara, voy mostrando todo lo que tengo En el cofre súper desordenado como podéis ver porque no hay ordenado nada Solo me trasladé y hice algunas cositas y fundí todo el llevo que tenía que son 32 lingotes de llevo Y lo que vamos a hacer es usarlos para hacer los recursos, herramientas necesarias para picar diamante y todo lo demás Así que bueno, vamos primero con el pico que es súper súper necesario Después con la armadura diría yo, a ver si me alcanza Vamos por ahí, pataquitas, bien Bien, y me alcanza chicos, y me alcanza para el espada Espada o cubo, yo creo que me alcanza para dos cosas Bueno, sacamos esto, el cubo y nos faltaría la espada ¿Por qué el cubo? Porque si me caigo en lava es mejor prevenir Así que puedo salvarme con un cubo de agua Yo siento súper mal esto chavales Sacamos esto, muy bien, ponemos la espada ahora acá Ponemos esto acá Un lingote que llevo que dejamos Palitos, siempre llevamos Esto también, carbón por si acaso Muy bien, ya creo que estamos listos Y ya estamos full iron chavales Así que bueno, vamos a bajar a la cueva que he visto por aquí En verdad he visto una cueva acá Me he caído en antes No pensé que había esa cueva ¡Coyo! Necesito recuperar el pinche escudo Bueno, tengo una hierba Así que bueno, voy a construirme el escudo Que va a ser muy necesario La segunda cosa que tengo que hacer para el tercer capítulo Es hacerme unas escalerillas O algo por el estilo Porque subir hasta arriba es un coñazo tío Un coñazo porque me estoy pegando aquí los saltitos Ahí estamos, muy bien Ahora vamos por el escudo Porque si me aparece otra vez Un creeper o un esqueleto no quiero morir Así que bueno Deberíamos... Voy a dejar 10 Para cosecharlo después Pero ahora vamos a hacer el escudo Que yo siempre me olvido Por aquí estamos Muy bien Tengo que ordenar el cofre después Y haré cofres bastantes Para ordenarlo por categoría Así que bueno Ponemos esto por acá Aquí yo siempre soy desordenado con los cofres Eso ya lo han visto creo en mis anteriores series Lo estoy comentando aquí de nuevo Así que bueno No estoy conectado a los auriculares Madre mía Yo que no me conecto a los auriculares Estaba avanzando sin ver Porque tengo los auriculares a un costado Y casi me caigo Muy bien Ahora Aquí hay agua Aquí me caí Porque he hecho una pequeña escalerita No No quería caerme más Quería por ese iron Tío Ahí no traía agua Qué bien Adiós Adiós Muy bien Vienes muy preparado Tranquil A ver Ahí Muy bien Vamos al agua de acá Y ya está Muy bien Ahora cogemos el iron de aquí Vamos ahí Guau Se me ha quedado esto Se me ha quedado el cubeta Mira tengo más agua Agua infinita Nada Tranquilas Un bot de Michael Tranquilitos Y ya estamos Ahora bajamos Lo dejamos aquí en agua Madre mía Ha sido la mejor cueva que he encontrado Pero Hierro No me puedo quejar He encontrado He encontrado bastante en verdad Pero joder Creí que esto llevaba más abajo Yo cuando lo Lo que vi Dije Guau Seguro me va a llevar super abajo Pero no Oh Si 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 Ah tío Qué suerte que me he traído Esta cosita Y esta cosita Ya hago esto Lo voy a poner por acá Och Chaval Me ha quitado el agua Pero qué asquerosillos Muy bien Bueno Vamos por el agua Guau Estuve super rápido Esto Esto no Muy bien El pan Lo quiero tener aquí Porque Creo que no voy a necesitar el hacha Así que el 3 En el 3 Tengo el pan Así que esto lo tengo en la antorcha Muy bien Ostras Me cago en la hostia Lo primero que me encuentro Son creepers En serio Y hoy me bendita suerte Coño Hay un esqueleto por ahí A ver Esqueleto Muy bien Sabía que me ibas a dar A ver Chicos Tú no debes Ya Muy bien Espérame Tengo un momento Chicos Bueno Ya volví Han topado mi puerta Así que bueno Tenía que ir a A ver Obviamente Yo estoy solo ahorita Así que bueno No hay nada por acá Joder Mira Carbón Materiales variados Pero no estamos a la altura del He escuchado como Y digo Va Un creeper Me cago en la hostia Pero no Todavía no Así que bueno Vamos a buscar Mira Me llevo Interesantísimo Chavales Que ya tengo suficiente Llevo Para hacerme otra armadura De llevo Si es que muero Hay que ya Tener Provisorias cosas Así que bueno 18 menos Por aquí Bueno 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 Avanzamos Mira Mira el carbón Mira el carbón Es que te Guau chavales Estoy oyendo Y me está dando Un pánico Terrible Chavales A ver Carboncito Carboncito Yo te quiero Conmigo Soy un mal cantante Chavales No me hagáis caso En esa Terrible Canción Que he dado A ver Arañita Muerto Muy bien Bajemos Guau chaval Bien 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 ¿Qué es eso? Una bruja Madre mía Pobre bruja Va a morir Aunque tengas 40 de vida Vas a morir Amiga Vas a morir La lava No se salva a nadie A menos que tengas Poción de resistencia Contra el fuego Amiga Ahí si Me das en el clavo Hostias Voy a bajar Tranquilito Sin mucha No voy a gastar El agua ahorita Porque después Voy a tener que Volver a recogerla Y todo lo demás Si no Me da la gana Chaval Está bien protegida Esa bruja Asquerosa Porque veo un creeper Ahí de miel Uy Casi ¿Tú crees que voy a morir? Bueno Chicos Grabar setas coordenadas ¿Por qué no? Porque Si muero Si muero Si muero Si muero Bueno Estoy Poniéndome Bastantes cosas por aquí A ver A ver A ver A ver Ostras Va a ver Venta Va a ver Bueno El escudo Es Que no haya Ningún creeper Atrás mío Tres En serio Hombre Uy Uy Cuatro Uh Me hicieron el envolvente Un creeper Tomar por saco Muy bien Muy bien A ver A ver A ver A ver Hay que vencer mejor esto Bueno Me hicieron el envolvente Ahí Tanto el creeper Como el Como el esqueleto A ver Orito Ahí Muy bien Tomar por saco Ya estamos Muy bien Vamos a coger el oro De acá Eh Tal vez lo necesito Más luego No sé Ah Para las manzanitas Para las manzanitas Creo que si con esto No se hace Si se hacen las manzanitas Normalitas De oro Así que bueno Estamos bien Eh Ahí estamos Bueno Bueno A ver Por acá No hay nada Muy bien Eh Vexton Siempre Siempre bueno Para cualquier cosa Ya de De granjas Y todo lo demás A ver Araña La F Muy bien He apretado F Hay que se muera Ahí estamos Eh Oh Capa 11 Muy bien Estamos en la capa Del diamante Eso me gusta Me gusta bastante Vamos a ver Si podemos conseguir Diamante Eh Diamantillo Diamantillo Segundo día En la cueva Madre mía Tranquilo chicos Eh Pero no veis nada No Tranquilo chicos No voy a estar Tado del rato En esta cueva Voy a estar un ratito Nomás Y después Vamos a ver Las cosas de la base Y vamos a ver Que monstruosidad Comenzamos de casa Porque yo soy malísimo Construyendo Eh Vengo advirtiéndolo Porque después No quiero oír Eh Tu casa es súper mala Bueno Ya lo estoy advirtiendo Que No sé construir Hombre Vamos a construir Un refugio Eh Que esté Lo más Útil posible Oh señores Eh El móvil Debo dejarlo En Eh ¿Cómo se dice? Joder No me acuerdo del nombre Muy bien Ahorita Yo cuando grabo Se me olvido Muchísimas cosas Pero Eso es muy Muy Ahorita te lo digo Ahí estamos No está la bruja ¿No? Ya no está la bruja Bueno Está bien A ver Oigo un zombie Pero está lejos Hacemos esto Excelente Colocamos esto por acá Eh Seguimos avanzando Otra antorchita A ver Hacemos unos cuantas más Eh Colocamos por aquí Colocamos esto por acá Listo 32 Muy bien Oh Más llevo Bien chicos Eh Ostras Madre mía Casi 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 Me hago un bañito De lava Chicos Pero no Pero no Por ahora estamos bien Veamos toda esta parte Y vamos por acá Sacamos esto A ver Ostras Mira Mira cuantos materiales Chaval Pero Diamante Diamante Se me besiste Diamante Se me besiste Bueno Para salir de acá Ya Memorita Por favor no me falles Si no Como siempre Picar hacia arriba Y a tomar por saco Además tengo las coordenadas De 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 casa De mi punto de spawn Así que Normal Espérate O si no Hago una brújula Y tomar por saco Si no las tengo Y ya Y ya Me voy Tranquilo Pero bueno Vamos a coger Todo el llevo Que tenemos por acá Madre mía Eh Madre mía No sé cuánto llevo Ya llevo cogiendo Pero Ostras 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 Hombre Creo que No voy a bajar En mucho tiempo A la mina Y creo que En mucho tiempo Ya no Diré Bueno No me voy a construir Una granja de llevo Ahorita Porque no la necesito Para nada En En varias razones Así que bueno Vamos a sacar Toda esta partecita De acá Que necesitamos Muy bien Bien Listo chicos Ah Mira Más de esto Mejor Mejor tenerla Que nos falte chicos Después ya no quiero Bajar mucho a la mina Hay capitos que van a decir No quiero bajar a la mina Quiero seguir construyendo O algo por el estilo A ver Vamos Ahí está Bueno Además tenemos mucha experiencia Mira El oro de ahí Mira Ostras Pero hay más ahí Tío Esta cuevita Es la cueva del hierro Ostras Un creeper Que explote Que explote Hay que explote En la cara Muy bien No hay nada más No hay nada más Hierro Más hierro Más vexto Y más hierro Madre mía La de hierro Que hemos hallado Chicos No creo que voy a necesitar La granja En algún tiempito La de hierro Porque Hemos encontrado Una gran Pero gran Gran beta de hierro Chavales A ver No hay nada por acá No No chaval Yo quiero La antorchita Bueno No hay nada por acá Qué mal Por ahora No tenemos problemas En el principio Casi nos caemos Casi morimos Pero por ahora Estamos muy tranquilos Así que bueno No hay acción todavía Hay algo que me disgusta Es que no haya tanta acción Pero bueno Tampoco voy a decir Ostras No hay tanta acción Y viene un creeper Me mata Y voy a decir Por abrir Mi puta bocota Vamos por aquí Avancemos por acá Bien Nada chicos Estoy un poco decepcionado Podríamos decirlo Si estoy muy decepcionado Tengo que Espérate que iba a encontrar Menos un diamante Aquí Ostras chaval Madre mía No 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 Por favor No me mates Gracias Hombre Ostras chaval Un momentillo Por favor Muy bien Vamos saliendo de aquí Porque ya No tengo nada que hacer Casi me mate Ese esqueleto De nantes Y Tení que ver Otras cosas Tendría que ver aquí Si puedo llevarme Algo de diamante O algo por el estilo Estoy en la 32 Creo que abajo Es Ya la 11 Pero No tengo Ya Pero si me podría Construir Otra parte De acá Y Me podría Construir Un hornito Y bueno Pero bueno Ya Eso lo haré después Ya hoy día Ya Después me avisamos De esta cueva En verdad A ver ¿Cómo salimos de acá? Con el agua Obviamente Ahí estamos Por favor Ahí Muy bien Por acá Ahí estamos Y hemos sacado Bastante aero Y hemos faltado Sacar de Muchísimo Pero bueno Yo creo que Ahí está bien No te caigas Madre mía Ahí subimos 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 No 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 Aldeano No te metas No te No te Joder Ah Aldeano Y dices ¿Por qué No te respeto? Bueno Es que Porque tú No me respetas Coño Ahora bien Salimos Creo que He bajado hablar más abajo bueno ya no importa muy bien somos ya nuestra base entre comillas así que bueno y también tengo que hacerme una subida sí o sí porque estoy hasta los cojones pero hasta los cojones de subir por estos lados chavales hacer un parkour ahí dices madre mía ese parkour medio ahí estamos muy bien chavales 200 si escucháis un vídeo pero bueno son cosas de casa bueno otra vez de crafteo que bien dieras bueno voy a colocarlo por acá a este lado y otro ya está así que para dejar todos los materiales aquí ya después ya los voy a ordenando poco a poco como se dice chavales colocamos toda esta parte y aquí esto para acá y bueno vamos sabía que me tenía que coger carbón coño y bueno sabía que tengo hercaro porque ahora todas las menas tienen que cocinarse muy bien a ver tengo pan y esto que es muy bien ahora lo que vamos a hacer va a ser simple vamos a hacer una pequeña base aquí una pequeña casita provisora pero antes de eso voy a a planar toda esta parte más o menos poquito a los árboles voy a dejarlo más o menos por aquí así que bueno vamos a hacer esto actualmente mientras vamos conversando algunos temas por aquí por allá así que bueno vamos a sacarnos los palitos me saco tres por aquí me saco tres por acá y hacemos la obviamente esta cosa y después hacemos una chita ya la una chita hierro que tala más rápido y vas y pica que mal de mi parte pero bueno vamos haciéndolo planito por esta parte así que bueno vamos hablando de algunos temitas aparte de esto quiero saber si ustedes van a comprarse la playstation 5 la que se ha anunciado y por mi parte no lo voy a hacer todavía por varias razones pensé que iba a salir más barato en verdad yo actualmente vivo en perú y me está costando tres mil soles tres mil soles madre mía que son como no no se calcular en verdad a ver 850 dólares por ahí que está súper cariño y tú dices madre mía súper cariño dos 850 dólares tres mil soles aquí súper súper caro porque pensé que iba a salir a 2500 aquí en perú o 2600 era mi televisión pero ha salido a 3000 y no creo que me valga además los juegos que salen en la playstation 5 bueno digamos el demon soul está bien más morales el nuevo spiderman sí pero vas a jugarlo en playstation 4 el que más me el que más ilusión tenía si demon souls pero bueno me puedo jugarlo después y ya está no es que tengo un súper catálogo además creo que horizons el nuevo va a salirse también en playstation 4 así que bueno no sé qué mar que está haciendo ahí nuestro querido playstation pero bueno no no lo entiendo en verdad así que está bien me voy a quedar en la playstation 4 todavía no sé cuánto en sus países valdrá pero aquí estamos súper caro 3000 soles yo he flipado me dije madre mía creo que en en chile es un poquito más caro que aquí no sé cuántos pesos chilenos es pero aquí he cambiado a soles peruanos en soles peruanos a soles era eran 3.100 que son 100 soles más que que aquí y en argentina creo también caro en brasil también creo que es caro así que bueno casi en casi todos los países latinoamericanos super super caro méxico creo que tiene el segundo más o menos aceptable obviamente eeuu tiene mejor porque ahí se hace todas las cosas así que bueno no tengo nada de que decir españa también lo tiene muy bueno porque es eso un poquito más hombre subió un poquito aquí ya es un espero que lo bajen esperemos si no tendré que esperar bastante hasta tener la playstation 5 así que bueno grandes cosas a la expuesta también me está me está gustando en verdad no cuesta tan caro creo que aquí también no no lo he visto el precio aquí no sé si lo han sacado pero ya lo veré pero me ha gustado mucho el game pass en verdad está dando todo el boss por el game pass me ha gustado bastante los juegos he visto de playstation el plus pero no no lo entendí mucho hay fuegasos como woodward un chart no un chart te creo que también de lazo a fuego bastante buenos tienes personas 5 aunque no servo y altias personas 5 también es un juegazo también pero no sé creo que a microsoft le está saliendo mejor esta vez aquí a sony vamos a ver no yo compro por lo que me dan las consolas no soy fan de sony de microsoft y nada de eso pero bueno creo que ya está más o menos bien así no chicos vamos a poner eso para acá quiero tener este vídeo al menos haciendo la base de más o menos hablando toda esta parte estamos conversando aquí un poquito más de tranquis eso es bueno me gustaría ser directos en verdad eso es una cosa que me sería bastante pero actualmente el internet no me deja si no ya yo estaría full con los directos pero bueno ya sabéis que el internet no te deja no no puedo hacer nada en verdad si el interior no me deja a mí es algo triste porque yo se paga se le paga la compañía para que te interne y después te da unos servicios que dices después que te dejan dudas y ya es para decir lo que has pagado te lo están dando pero bueno son cosas del estilo son cosas ya que tampoco me voy a meter y bueno aunque he reclamado bastante tiene bastantes cosas ya pero aunque yo reclame ese internet no se habla peor con la pandemia y con la ley que le está ayudando todavía que no que no te que no pongan los servicios bien así que bueno no podemos hacer nada después de todo es una mala gestión del gobierno tampoco me quiero meter aquí no soy ni ministro ni nada de eso pero bueno yo digo mi opinión y ya está a ver no tengo más tierra bueno tampoco voy a sacar un poquito de ahí estamos aplanando esta parte me está gustando bastante en verdad para hacer una casa no sé qué tipo de casa pero bueno ya ya lo veré y en ya lo veré voy a coger lleva bastante para este tercer visorio porque hemos aplanado hemos ido a la cueva estamos hablando de muchas cosas en verdad quiero hacer esta serie para viajarme en verdad para hablar de múltiples cosas no sé si a ustedes les gustará si no no sé no sé pero creo que voy a poner música de fondo no sé en verdad ya veré can que el futuro como lo edita este vídeo si lo va a cortar si no creo que algunas partes y porque me han llamado la puerta pero algunas otras no así que bueno estoy hablando muy fluido eso me está gustando no me trago mucho ahora me trago muy bien abres la boca y ya te comienzas a trabajar en que bueno vamos a comer el pancito que ya estoy un poquito a flaquillo aunque no se me nota o un poquito ahí estamos vamos a ponerlo por acá porque quiero aplanar un poquito más esta parte creo que lo voy a dejar esta fila no más así que bueno vamos a vamos a ponerlo por acá también para a ver esto es la última si esto ya va a desaparecer después tranquilos ponemos por acá esto por aquí por aquí las escaleritas y lo voy a hacer fuera de cámaras porque es una castañilla y bueno es ese eso nada más voy a hacer unas escaleras bonitas eso espero por ahora no estamos construyendo nada pero por ahora estamos rellenando que es un esto también es muy importante porque si quiero hacer una casa necesito una zona planilla creo que está bien así no chicos me está gustando mucho en verdad ya vamos tenemos toda esta parte tenemos esto me quiero hacer un pequeño jardincito bonito con arbolcitos de varios estilos así que bueno porque ya creo que hay un árbol diferente así que ya tenemos de acacia ya va a ser de noche muy bien voy a ordenar el cofre eso sí no me voy a olvidar de ordenar el cofre tengo bastantes recursos voy por un poquito de carbón después yo aparte a ver en donde se define la línea aquí no bueno no sé si esta parte lo voy a sacar tío es que ya tengo dudas sí que lo voy a me llenar lo siento me da un hipito ahí pequeñito sacamos toda esta parte vamos a dormir recogemos esto los brotes porque vamos a plantarlo otra vez mira acá hay una vaca no tienes compañera tú no no tiene compañera tío voy a tener que traer otra vaca pero tenemos una una de dos para crear una gran familia por ahora estamos bien tengo la comida que estoy diciendo que después de este después de este vídeo voy a comer voy a almorzar y después voy a grabar otro vídeo así que bueno va voy a rotar una de granjas y de nuevo voy a volver aquí a estar a ver dar todo para el tercer episodio así que bueno chicos espero que les haya gustado espero que no les haya volvido tanto con mi chacher y todo lo demás el siguiente episodio no hemos avanzado tanto este episodio pero yo creo que un poquito si hemos avanzado porque hemos ido por materiales no hemos encontrado diamante voy a hacerme una mina artificial voy a bajar hasta abajo y voy a hacerme cunelcitos eso en el tercer episodio ya lo veréis así que bueno también vamos voy a ordenar los cofres obviamente voy a ver ya cómo voy a hacer la casa y vamos a hacer la casa no hemos ido al nether esta vez pero el siguiente episodio diamante nether y casa más o menos esos son mis objetivos no lo sé pero bueno espero que les haya gustado este vídeo no les haya volvido y nos vemos en la próxima chicos espero poder porque voy a grabar más de cuatro vídeos así que bueno nos vemos en el siguiente capítulo bye bye